Hola que tal amigos, soy su chef Mauricio Villa de Tupperware Colombia. ¿Alguna vez se habían imaginado preparar una crema de color violeta? Pues hoy les voy a enseñar como prepararla con un ingrediente que no se imaginan. Vamos a comenzar. Sé que muchos de ustedes se estarán preguntando cual es el ingrediente secreto que vamos a utilizar en nuestra receta del día de hoy. Pues déjenme presentárselo, se trata del repollo morado. El cual será el encargado de otorgarle ese hermoso toque violeta a nuestra deliciosa crema, además de su característico sabor. Vamos a almacenar nuestro repollo en el Super Crispy, el cual no solo sirve para almacenar la tradicional lechuga, sino también repollo o otros vegetales como brócoli o coliflor. Lo vamos a colocar en el inserto en forma de punta, el cual va a mantener alejada la verdura del líquido que produce durante su refrigeración. Recuerda que debemos clavarla justo en el centro para que se mantenga firme. Y gracias a su sello en forma de domo, el repollo se mantendrá fresco por mucho más tiempo, además que evitarás las tradicionales quemaduras por frío. Para empezar, vamos a tomar el repollo morado de nuestro Super Crispy y cortarlo en julianas bien delgaditas. Los ingredientes para preparar nuestra deliciosa crema violeta son los siguientes. Dos dientes de ajo cortados en láminas, un tercio de taza de queso crema o de crema de leche, una ramita de romero fresco, una zanahoria pequeña cortada en cubos, una cebolla cabezona pequeña finamente picada, y las julianas de repollo morado que picamos anteriormente. Todo esto lo vamos a sofreír a fuego medio con un poco de aceite de oliva hasta que esté bien tiernito y vamos a incorporar 500 mililitros de agua, sal, pimienta y vamos a dejar cocinar por 5 minutos. Una vez hayamos sofreído nuestros ingredientes, vamos a incorporar 500 mililitros de agua, vamos a dejar que hierva y una vez rompa en hervor, vamos a dejar cocinar por 5 minutos más. Luego vamos a licuar junto con la crema de leche o el queso crema del que les hablé anteriormente. ¡Gracias!